Erwin sin un brazo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Salió del bestia, ¿no? Hola gente Hola, ¿cómo está? Somos Abby y Reno Reaccionando a otro capítulo más De Attack on Titan ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que vimos el pasado de Ymir Cómo pasó de huérfana a que la adoraban Como si tuviera sangre de rey Y se sacrificó Los atraparon, era como un culto secreto Pero lo que yo no entiendo hasta ahora Es cómo se convirtió en titán Antes de que le empujen hubo un sonido Como que la golpearon atrás Y luego la empujaron Un padre que la empujó Sí, pero antes de empujarla sonó algo ¿Sí? Sí No me di cuenta para variar Bueno, entonces que ahí se supone que hizo que se convierta en titán Claro, pasaron 60 años Y se comió a un amigo de Rainer Y cuando volvimos al momento Ella se convirtió en titán Y los esperó en el bosque Se comió a Krista Bueno, no se la comió, solo como que la tiene ahí en la boca La capturó con la boca, ¿no? Y él quedó, ¿verdad? Sí, se fueron así Entonces vamos a ver, por favor Vamos a ver No se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos En 3, 2, 1 Y él todavía no se recupera, ¿no? Que él no sabe todavía Cómo concentrar su fuerza para Su fuerza para regenerarse, ¿no? ¿Quién es? ¿Erwin? Sí Le dan más importancia a la misión que a la gente, ¿no? Asalto Chiquititos Vamos a Armin, piensa algo Ah Ah Supio Baba De titán ¿Puedo hacer eso? Historia, pues, claro ¿El mundo de Retula de las Mureyas? ¿No? ¿No? ¿Qué cosa es? ¿A qué forma? Él no le ha hablado con eso ¿Cógen que a la gente va a decirle a eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Nunca puede haber ¿Puedo hacer eso? Hay una exacta, ¿no? ¿Puedo hacer eso? Y si es un pedido ¿Y si es cuándol, puedes hacer eso? ¡Y si es muy bien! No lo que me gusta Pues si, mira eso De salir de su cuerpo Y seguir como titán a la vez Es que no ha salido Como que todavía sigue conectada Pero por eso, o sea, semi Claro Es de Casimir Llora, llora Que el Bertolt También se siente presionado por No, es ¿Cómo se llama el? Rainer ¿Cómo se llama? Bertolt ¿Ahí está el Bertolt? ¿Está mintiendo o lo dice en serio? Esa es verdad Esa es el colegio por eso, pues, ¿no? Claro ¿Puedo? ¿Puedo? No, pero mentira Pues lo está diciendo A la fuerza, creo Eren Eren por fin despertó Me imagino que ya estarán sus brazos ¿Hanes? ¿Hanes? Claro, mi casa tenía que ser Está loca Mi casa ¿Qué? Como que El otro está ante sus dedos Pues ¿Qué haces? No Pero mi casa está muy cerrada Ahorita En su casa Están todos ahí Sí Pero ¿Cómo lo van a sacar? Ese es Connie, ¿no? No se la cree hasta ahora ¿Qué tal? Él preguntaba por ellos No le crecen sus brazos, ¿no? No, está amarrado de espaldas Ya le faltaba solo la mano No, está aquí Sí Es que le agarran el sentimiento La gente que está en el pueblo de Connie Es otra, ¿no? Es otra ¿Qué, los obligaron? ¿Qué pecados? Ah, fue a traer titanes A la miércoles ¿Por qué? Porque te acuerdas que antes Los titanes se le pegaban al colosal No entendí muy bien lo que dijo Bertolt O sea, prácticamente lo hace porque fue una orden O algo así Sí, pues No, porque él quisiera ¿Qué hicieron? ¿Nos pasó? No Ah Que no puedo usar las manos Pues las tiene ahí ¿Qué? Esa Prefieren Al Al Acorazonado Que Hay A las manos Dios mío Dios mío La misión es Eren, pues Sin sos Mi casa primerita Eso ni lo piensa Puta madre Por estar pensando Pues Por estar pensando Y parados Rajando Y el corazón Sigue con las manos ahí ¿No? Sí Vamos a mi casa Vamos a mi casa Se mete entre todos los titanes ¿Qué? ¿Qué? No Murió Le agarró el brazo Le agarró el brazo, sí Mátenlo, pues ¿Para qué no lo estés arrastrando? Alguien fue, ¿viste? Ah ¿Viste? Qué recente de la cabeza Se rebotó Y se lo comieron Ay, no ¿Se el talo? Cayó, sí Vamos a mi casa Vamos ya Hello ¿Le pegó los ojos? Ay, ya cortó los cables Ay, le puse algo Se dio cuenta Que miraba a Ani Uh-hú Uh-hm Ah-hm ¿Qué es el héroe? El héroe Es un pro, Edwin ¿Lo recataron? ¿Qué es el héroe? ¿Qué es el héroe? Sí, Mir también puede regresar A hacer con los humanos No, pues lo que le dije no es que si no iba Ellos iban a destruir todo lo demás Obviamente ella está pensando en que Krista sobreviva Fue en la historia Pero este o no este igual van a ir ¿Quién lanzó ese bolo? A la mierda, no ¿Quién se convirtió? ¿Qué es el héroe? ¡Mierda! Un pelotas Ahí están sus manos Sí ¡Mierda! Que se comió su mamá No Me había olvidado su cara ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estaba interesante Demasiado interesante Apareció la titán que se comió a la mamá de Eren Y están sin nada, ¿no? Mi casa tiene su armadura Su equipo de maniobras Yo creo que sí lo tiene ya Pero no hay donde Pues no hay árboles Pucha, aquí no tiene nada de Eren Y Erwin Maldiado Con un brazo Oye, ese menú no cree en nadie, ¿no? Dije, ya murió Ya fue Se lo llevaron de un brazo Y decían ataque Ya bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el video Chau Hola gente ¡Hola gente! ¡Hola! ¿Cómo están? Somos Abby y Reino Relacionando al último capítulo de la segunda temporada de Attack on Titan ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Llegamos por fin al capítulo final! De la segunda temporada Falta poco Falta poco Falta poco Estamos en mitad del camino En mitad del camino ¿En qué nos quedamos? Uy, ¿en qué nos quedamos? Se me echaron A Bertol A Ymir A Rainer A todos ellos Y luego se pararon encima de Rainer Y en eso Armin Armin Le metió así la psicología de que están torturando a Annie En ese segundo Si se acordó pues Un flashback Un flashback De tres capítulos Que Bertol siempre miraba mucho a Annie Todo eso, ¿no? Y en su enojo se descuidó Y se llevaron a Eren Corazonado se quedó con todos los titanes ahí Y los empezó Y de la nada comenzó a lanzarlos Cayó uno cerca donde estaba Eren Se cayeron del caballo Y apareció el titán Que se comió a su mamá ¡Sí! ¡Verdad! Se quedaron como que traumados los dos, ¿no? Apareció con su risa hasta por acá Vamos a ver Pero antes No se olviden De darle like Y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Uy, se corró todo eso en ese momento, ¿no? Ay Ay Grito O sea, como pelota de béisbol Y esa sin brazo, ¿no? Pero no me di cuenta Sí, porque no está así Y acá salía su capa vacía Ahí le está hablando, ¿no? Está mal Nadie puede sustituirte Oh, no, no Larga, es tan larga, te van a matar Este huevo Ah, si se acuerda Claro, si se está humo, pues Y el hijo se mueve a vengar, vecino Y Hanes no es de la... Ella es a ti, o ya Él es policía, él, pues, ¿no? Sí, él no es de la legión Parece Bertolt Y la cara, ¿no? Ayúdalos Ayúdalos Claro Claro, porque los otros van a invadir, pues, ¿no? Pero está Eren Pero está Eren El hijo se le mató, pues Pues no le estás haciendo nada ¿Mi casa dónde está? Se está levantando recién Ay, se cayó, pues Sí, pues Está herida o cansada Este sigue Sus dedos todavía no salen Ayúdame, ¿te estás levitando? Sí Ahí viene, no No, no, no Uff Au Ay, ya ¿Murió? No, Nika ¿Dónde está el otro, el...? Oye, pues, sus cuchillos que no tienen filo Que hace raza que le pega y no hace nada ¿Por qué me viene más gente? Este huevonta que se arranca el brazo Ay, es un imbécil, Eren Más el daño que se hace ¿Dónde está la...? El otro... Bueno, bonito... Un sucesor de Erwin Ah, Levi Levi, ¿dónde está Levi? No, Johannes No, uy, no Puta madre, no Ay, no, me digas, no No Se comorieron las piernas Ah, la puta madre Ay, no Se comió todo Está loco Se están comiendo a todos Ya está, dormí Mucho conversa Van a venir O sea, no Además, lo están esperando ahí Sí Están muriendo todos Vamos a ir ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Se le olvidó su tita? No ¿Viste otro tita? Veo otro que estaba atrás Como si los hubiera mandado ahí, ¿no? Era bien grande, ¿no? Ni ellos sabían que Eren tenía toda esa fuerza Aimir sabe todo La coordenada ¿Qué hablas? Los controla así como el Le decía un grito Como el mono Como el bestia Sí, como el bestia Ay, pensé que iba a ir a pelear No, retirada, Lesslie ¡Adiós! Regresa, pues Se va a quedar Oh... ¿Habló? Se quedó ¿Verdad de los cigarros? Sí ¿Verdad de los cigarros? ¿Verdad de los cigarros? Se lo pueden comer y mirar también ¿Y Eren está...? Que fue, men Te juro que ni él entiende Obvio Hannes Uy, no ponen esta imagen en el fin ¿Qué, recién la mitad? Yo pensé que acabó el capítulo También Ah, escaparon Sí, pues ¿Qué circunstancias? Seguro ya no los van a aceptar en el otro lado No cumplió su misión Ellos están en la última muralla, ¿no? Sí No no, si la subterránea es verdad Para decirlo ¿Qué es eso? ¿La segunda? La segunda, sí. O sea, los devolvieron. Porque no lograron que pasen. Ah, sí, tiene la foto. Sí, pues, ¿no? Claro. Pero si no, todos hacían a morir, ¿no? Claro. ¿Cómo va a hacerlo? No tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Claro, pues, si es verdad, ¿qué dicen? ¿Todos? Está recordando algo y se empezó a reír. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? María. Ahorita la gente ya está hasta Rogue. Ya les han dado el OK. Y eso no asegura pueden irse. Porque adentro ya no hay alimento para nadie. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Venga. ¿Y cómo es que Eren tiene ese poder? ¿Qué fue? Literal. Le pegó a la otra, a la fea. Mira. Y no, a la gigante. Ay, ya, pensé que la fea como Connie le dice. Y miren la otra fea. Mando a todos, pues. Sí. Qué locas. Mucha información. Sí. Tenemos que ver la tercera temporada ya. Me han dicho que está demasiado buena. Es demasiado buena. Vamos a ver. Lo leemos en los comentarios, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Déjenos saber. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.